Que bonita se ve, ya miro que la mire Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quiera y le entrego todo No sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y por un calibre 50, chiquitita Es cuestión que quiera y le entrego todo No sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor, mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita No sabré cuidarla, mi vida, pa' arriba 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 Si te pudiera mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento, que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento, que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder un minuto más Aquí sin poder entender por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien Caminar en un sentido contrario a lo que es mi edad A veces creo oír que me necesitas Y alguna que otra vez siento tu mirar He hecho unos cambios en mí, pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Como este que implora hoy regreses a mí Es mi música y mi mejor canción Es mi música y mi mejor canción Es mi música y mi mejor canción No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Empreeces a mí A veces 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 a mí Música Hay momentos que quisiera verte, pero creo que así es mejor, no verte es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser yo, mi amor Ahora ya acabó, ya acabó todo ese tiempo tan bonito, porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí, junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste, porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo el sonido que te di Música Música De mí no quedó lo que pasó entre tú y yo todo te vi Pero en fin Recuerdo cuando salías y en mis brazos te dormías, ahora ya acabó Y acabó todo ese tiempo tan bonito, porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí, junto a mí Y ya vi que hasta lo subes en la foto de tu estado Si de fotos me tienes tu teléfono llenado, en fin Hoy ya soy feliz, hoy ya soy feliz Y acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Yo hoy encontré a quien querer Y yo contigo me quedaré para siempre Y es que este amor Deja en mi piel Esas historias que se quedan para siempre Y es que me gustas Y es que me gustas Perdidamente Tú sabes bien los laberintos de mi mente Y es que me gustas Se ve tan claro Somos los locos que están bien enamorados No necesito preguntarte si me quieres Porque se siente Ay, ay, ay Y esta canción Es para ti chiquitita Y somos los dos Los dos de la S Bésame más Quiero sentir Cómo se da en el corazón Los que se quieren Y es que me gustas Y es que me gustas Y es que me gustas Perdidamente Tú sabes bien los laberintos de mi mente Y es que me gustas Se ve tan claro Somos dos locos que están bien enamorados No necesito preguntarte No necesito preguntarte Si me quieres ¿Por qué se siente? ¿Por qué se siente? SES No necesito No necesito No necesito No necesito ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Open your eyes And let go There's so much more That we don't know Why staying here If we can't reach for the stars Take my hand I wanna fly away I just want to escape from here To another sphere If we don't run today Then maybe it's too late Then maybe it's too late Let's go to the moon Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.